Vamos a explicar unos comandos sobre acerca de las particiones de disco duro, el borrar, eliminar, configurar, etc. ¿Cómo va a ser la temática? La temática va a ser, Sergio Camilo va a realizar tres ejercicios, tres o cuatro ejercicios, y en esos cuatro ejercicios va a realizar los comandos pertinentes. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. ¿Están viendo la pantalla? Ah, ok. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla? ¿Pedis qué es? Es una utilidad de líneas de comandos utilizadas en PC para realizar particiones de disco duro. Se te oye muy pasito. Yo casi no te escucho. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora sí me escucha? ¿Sí? Ahí un poco más. Sí, mejor. Vamos a comenzar con el primer comando que es FEDIS. El FEDIS es una utilidad de líneas de comandos utilizadas en PC para realizar particiones de disco duro. Entonces vamos a comenzar particionando el disco duro. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Te tengo acá. Hola, buenas noches. Sí, te escuchamos. Ah, ok. Bueno, como digo Diana Carolina, FEDIS, pues FEDIS es un comando, es una utilidad que ya viene por defecto en todos los sistemas Linux. Como la primera herramienta, llamémosla así, que trae todo el sistema Linux, UNIS, BC, bueno, entre otros. Este es de manera por medio de comandos. Y para qué nos sirve, pues, este tiene mucha utilidad. Pues en ese ejemplo, vamos a decir, vamos a decir la utilidad de particionar discos. Pues ya como lo hemos visto anteriormente, FEDIS y menos L, que es para visualizar, para listar todos los discos que tenemos, ¿cierto? Entonces, pues acá tenemos partición, acá tenemos los discos, acá tenemos, acá tenemos, mira, podemos ver discos de 10 gigas. Entonces, bueno, para ese ejemplo hice cuatro discos, pues es algo extenso, pues es un taller, digámoslo así, lo voy a llamar así, vamos a llamar taller, porque hemos visto solamente FEDIS, menos L, pero no hemos visto como particionar un disco. Entonces, yo en esta máquina de virtual creería los discos, ya desde temas, ¿listo? Entonces, pues primero, el primer comando es FEDIS, luego tenemos el siguiente comando, que es LSBLK, que es el SBLK, que es el SBLK. Para listar todos los discos que tenemos, y es una gran utilidad, porque acá nos dice como en la manera más ordenada, el disco, el SDC, bueno, los discos que tenemos. En este caso, voy a formatear el SDC, el SDC, que lo tengo acá, ahí lo tengo señalado, es de 10.8 gigas, entonces, para uno darle formato con FEDIS, pues es muy sencillo, escribimos FEDIS. FEDIS, FEDIS, y seleccionamos el disco que es SDC, ¿cierto? Listo, acá nos sale que si cree, acá nos sale un, como un, un Z, como así, como algo para ya empezar a particionar. Entonces, para, para crear una partición en FEDIS, con la tecla N. Y acá tenemos las opciones. Y, bueno, ese, como es el computador mío, es un FEDIS, ya es una herramienta un poquito, ya es viejita, ¿verdad? Porque eso ya viene desde las primeras linux de UNICE, que es más que toda época a MBR. Entonces, pues, ya todo el mundo sabe, MBR solamente permite cuatro particiones primarias, ya el ingeniero en las primeras clases nos explicó, de cuatro a tres primarias, ¿cierto? Bueno, acá podemos ver que solamente nos permite primaria, acá nos dice que solamente tenemos para cuatro libres. Entonces, vamos a crear una partición primaria con la letra P. Vamos a crear una partición primaria con la letra P. Acá, pues, dejamos así, damos Enter. Acá escribimos, en el primer sector, vamos a escribir de cuánto, pues, ese disco, como tiene 10 GB. Acá lo podemos ver, acá lo estoy señalando, 10.8. Entonces, vamos a dejarlo de, vamos a dejarlo de 8. Escribimos de 8 GB. GIGABYT. DESPADIRE. El primer tamaño que queremos que ocupe en la primera partición primaria. ¿Listo? Damos Enter. Al valor de Rada, porque no, qué pena, pues, que ya superó, ya está yendo más 8. Entonces, sería más 8, quiere decir que es mucho más de 8. Entonces, digamos, lo que se llama 6 GB. Hasta ahora, límite, María. entonces sería digamos lo solamente es 8 gigabay y siempre a les toca seleccionar entonces un enter, sí, 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 qué pena, sí, 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 un enter ahora sí, qué pena, ahora sí sería más 8, está mirando mal, más 8 gigas damos enter y listo, acá ya nos crió la primera partición ya la crió la de 10 giga, entonces para listar la partición le damos, acá lo con mayúscula, con minúscula, qué pena y acá podemos ver ya que está creada la partición ¿cierto? entonces nosotros podemos crear muchas más particiones como hicimos en el paso, como hicimos en el paso primero, entonces para crear una nueva partición pues escribimos n, enter, como es el disco ya es un disco pequeño entonces vamos a hacer una partición extendida, ¿listo? entonces escribimos la letra E y como ya tenemos 8, entonces sería más 2 gigabay para que termine todo el disco ¿sí? listo, acá le damos la letra P perdón, en mayús, es un minúscula y listo, acá podemos ver, ya creamos las particiones bueno, entonces ya cuando ya creamos las particiones ya nosotros pues con el comando W es el comando ya para guardar las particiones y ahí ya están las particiones entonces pues hacemos el ECB-LK que ya lo hemos visto en anteriores y acá ya tenemos a particiones listo, acá ya tenemos las particiones que hemos creado con el SDC ok, entonces ese sería el primer comando ahí en ese comando ya vimos 2 que fue el ECB-LK el FDIS que son los que nos tocó el día de hoy entonces ya Carolina va a explicar otra herramienta que es como más reciente que es el GDIS sí señores el GDIS el GDIS es una herramienta para particionar discos rígidos de cualquier tamaño con una tabla de particiones de GPT o HUE el GDIS es más que todo sirve es para particiones de discos duros mayores de 2 TB ¿sí? como tal sirve esta funcionalidad o este comando ¿sí? entonces ahorita Sergio le va a explicar va a realizar un procedimiento de hacer cada un disco duro más de 2 TB ¿listo? bueno el GDIS es como algo ya más reciente el GDIS es una actualización pues prácticamente del FDIS es la que trae hoy en día muchos sistemas finos el GDIS es de modo el texto de modo para crear partición MBR y también ya la GPT entonces ¿cómo sería el GDIS? vamos a empezar mirando ¿qué disco tenemos disponible? entonces ya tenemos el GDBC que ya lo hicimos entonces vamos a cober ahorita el GDD ¿listo? de 10 GB pues como este equipo es muy pequeño entonces no pudimos crear muchas más particiones entonces ¿cómo sería el comando? bueno, sería GDIS lo mismo que el anterior y seleccionamos el disco que es GDD que es ese disco listo entonces vamos a enter listo entonces a dar enter nosotros te podemos tener un prompt de ayuda entonces escribimos el siguiente número de pregunta damos enter y acá nos sale este es como más humano este GDIS es como pues el más reciente es más humano porque mira acá nos puede decir para qué sirve con B es un backup GPT data to a file es en partition name y la D es delete a partition y bueno acá sale todas las opciones que tenemos cierto entonces es muy avanzada y también nos puede permitir hacer recovery y transformación o sea ¿qué quiere decir transformación? es cambiar de partición digamos tengo una XFS y la voy a cambiar a este a este T3 y para ver la SOR el comando lo dio también lo dio el compañero Héctor el SOR es para hacer órdenes de numeración en este caso sería numerar los discos prácticamente de orden de mayor a menor o de viceversa entonces para hacer una partición ya dimos eso para crear una nueva partición entonces sería acá voy a seleccionar sería la letra N and a new partition entonces escribimos la letra N ok entonces cuando escribimos la letra N una partición entonces vamos a dejar enter vamos a dar enter y acá nos sale de cuánto vamos a particionar el disco duro es muy pequeño entonces vamos a particionar como hicimos en el ejemplo anterior vamos a particionarlo con no sé con 8 puede ser con menos 8 GB puede ser así para que quede un poquito menos un poquito en en menos y vamos a dar enter y bueno después de eso damos enter y listo acá ya tenemos la partición entonces para crear otra partición pues tenemos el mismo proceso vamos a llenarlo todo N minúscula que pena enter acá escribimos 8 le quedamos 2 GB para que me quede 10 listo y acá vamos a la P para listar la P no sirve para listar todas las particiones acá tenemos ya las particiones creadas listo ya tenemos la partición ya creada y con la W como en el libro anterior sirve para para guardar las particiones y acá adquirimos listo si estamos seguros le damos yes esperamos allá de que termine la partición el SBLK ya nos muestra las particiones TSD ya nos muestra las particiones y bueno ya ahí sigue el siguiente el siguiente comando ya lo vimos el viernes que es para ya darle formato el MKFS este ya es para darle formato al disco Diana Carolina va a explicar que se hacía en resumen el MKFS el de Mayer el sistema bueno el MKFS se emplea para construir un sistema de ficheros de linux sobre un dispositivo generalmente una partición de un disco duro si bueno listo ya pues ahí el resumen que es el MKS es un comando para dar particiones para darle un sistema de archivo entonces como lo hemos visto MKFS escogamos digamos el XFS que es 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 el XFS y seleccionemos digamos el disco podemos seleccionar digamos este disco puede ser lsd1 lsd1 1 listo ahí vamos a dar la partición ahí podemos dar enter listo ahí ya creamos la partición vamos a crear otra partición lmxfs punto el bifat el bifat es una partición virtual de FAT32 del famoso windows y también ya pues muy implementado también el inus y vamos a seleccionar el sdd2 que es acá arriba listo damos enter y listo allá tenemos la partición y podemos F10 menos L y acá ya podemos ver el sd el sdd que ya tiene piso hasta todo partición ya tiene la partición y ya está ese nos dio WGPT pues me perdió el m por último acá y listo ya cuando vemos las particiones en este en esto ya seguiría el ya podemos ver el siguiente comando que es el vlkit que es un comando parecido al sblk la diferencia que el vlkit eso lo muestra el tema uuidia que es la identificación de particiones de las particiones es un número que se coge pues que lo con un sistema linux aleatoriamente es un número pues es un número prácticamente largo que está en la tabla f está después del vl y lo dejamos el s el de perdón y vamos a darle la partición sd1 y acá no muestra no muestra el uuidia donde puede ser muy útil ss uuidia pues voy a contar un poquito así de mi experiencia de un poquito experiencia que tengo en sistema senseerver que trabaja mucho con senseerver que es prácticamente pues basada a unis es decir lo utiliza uno mucho cuando vamos a crear storage y para poder enlazar un storage en un ray entonces nosotros tenemos que mira cuál es el uuidia entonces uno siempre coge ese número y lo anota y lo pone en la tabla de partición para que el storage del senseerver sea reconocido eso es muy útil con mi concepto y lo utilizo lo utilizaba mucho en senseerver en ya no tengo no lo utiliza ningún tema más solamente en el server que es de citris que es prácticamente basado en sistema unis entonces eso sería pues ya íbamos ya íbamos los comandos que nos tocó el blx que ya ya expliqué qué es y ya el siguiente comando pues ya lo hemos visto pues mucho que es el mon y diana carolina va a explicar un poquito qué es el mon bueno el omon les permiten eliminar un sistema de archivos remoto que está montado en la actualidad entonces ahorita Sergio va a explicar cómo va a ser una prueba del mob que va a ser no vas a eliminar un archivo no vas a hacer otro procedimiento porque si le elimina el sistema pues obviamente pues no habrá exposición no bueno listo compitas entonces cómo sería la vaina del mod listo entonces vamos a utilizar el sblk que eso ya es nunca hace mucho tiempo no he utilizado esos comandos entonces pues para hacer el mon pues primero hay que crear una carpeta el mkdir cierto entonces la podemos llamar no sé y llamémosla como que un ejemplo prueba un ejemplo listo listo vamos a crear otra carpeta para montar vamos a montar esas particiones esto ahí la señalo entonces sería prueba 2 para hacer montar un sistema o montar un sistema de archivos siempre se crea una carpeta se crea bueno se dice como se va a llamar bueno entonces el comando es muy sencillo solamente escribimos móvil el disco de la unidad perdón y vamos al disco que sería sdb1 que es este este acá sdb1 listo a donde la vamos a montar a prueba one el muchacho le damos enter ahí se montó esa vaina entonces vamos a montar el segundo sdb acá sería el 2 y acá sería prueba 2 listo ahí se montó ahí se montaron los dos discos duros ahí ya se montaron los discos entonces como hace uno para para ver si se montó vamos a limpiar pantalla ingresamos sd prueba uno puede ser y acá ya tenemos prueba 1 vamos a llenar esa vaina de algún vamos a llenarlo de de archivo vamos a crear un touch creemos un archivo listo el 1 9 de la mona ls acá ya tenemos un archivo que creamos que queremos crear el otro sería si prueba 2 vamos a hacer lo mismo un touch vamos a montarle archivos para no hacer enlace ni nada a 10 un exampo y ahí tenemos 10 archivos listo así se monta así se hace el tema del mon y también tenemos pues el siguiente comando en el taller que es el humon el humo es como la inversa el mod es montar y el humo es desmontar entonces pues no tiene mucha como mucha ciencia sería contrario entonces para desmontar sería pues vamos a llegar vamos a salirnos de desmontemos sería humon hay 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 como vamos a montar el dev ls dd 1 yendo lo vamos a montar de la carpeta la carpeta prueba punto y listo, ahí ya está ahí ya está desmontado ya se desmontó uno, para desmontar el otro pues sería lo mismo si lo desmontamos listo, ahí dice que ya está desmontado ahí dice ya está desmontado y podemos revistar, ya no tenemos vamos a ingresar al CD y ya no podemos ver ya los archivos ya los desmontamos este también nos tocó poner hoy el humo, que es muy sencillo el mod es para montar y el humo es para desmontar ese sería uno de los comandos que nos tocó también y pues bueno ya con los DF también ponemos DFTH la partición es temporales sin reiniciar bueno en ese ejemplo voy a montar otra vez los dos archivos porque bueno acá en Linux hay una cosa que él se monta cuando se monta va a quedar montado temporalmente temporalmente que quiere decir si yo reinicio la máquina y la vuelvo a iniciar no se me va a volver a entonces si yo doy un DF yo no me van a pagar es un comando que nos tocó también hay de mayúsculas y listo mira acá tenemos las particiones se las han montado bueno entonces si yo reinicio la máquina si yo reinicio la máquina en este momento no lo voy a hacer porque la máquina es un poquito lenta y se demora un poquito en iniciar entonces si yo hago el ejemplo que yo reinicio la máquina y vuelvo a ingresar un DF esos dos archivos esos dos sistemas de archivos ya no van a aparecer entonces que toca hacer en el laboratorio que vimos el sábado vimos lo que se llama el FSTAT el FSTAT lo vimos y ese web uno lo desafió que nos hizo el ingeniero el FSTAT es un file sustentable en Linux que está la encargada de almacenar información descrita acerca de los diferentes sistemas y ficheros del equipo entonces el FSTAT entonces vamos con un BIM vamos para un BIM entonces bueno vamos a hacer un K para ver que tiene la ruta del FSTAT acá le se monta todos los archivos todos los sistemas los puntos de montaje los sistemas de archivos ah si el humo de un punto solamente con un punto se me fue un poquito si para desmontar el humo con el punto de montaje si la verdad si solamente con el punto de montaje y ya pero bueno acá lo corregimos si desean en el K en el K tenemos todo el tema de los sistemas de archivos para montar y mira acá yo lo que le he comentado es el UID este es único y este pues está en XT3 4 y acá tengo pues el UID de la memoria SWAT y acá tengo uno de un CD-ROM pues bueno de esta máquina yo le quería un CD-ROM pero que ya no se utiliza mucho entonces para uno modificar la máquina para uno modificar el para que se in monte los sistemas predeterminadamente por default que si yo lo reinicio el sistema el sistema va a quedar montado en el momento de yo lo reinicio no se pierde se pierde entonces toca volver a montar entonces que hacemos que el móvil bueno ah este no lo tengo instalado que pena acá no tengo instalado el BIN una máquina de la tengo una máquina nativa te voy a utilizar nano este canal no tenemos tenemos pues el UID pues lo que mostré en el CAP entonces por uno es montar por uno es montar sería el DEP que me parece el BIN solamente el sudo su apt install BIN esto lo tengo solamente montado acá en la máquina la máquina física el BIN es decir porque le escribimos SD D1 si era si es que un video el BIN el BIN no lo no lo no lo no lo no lo monte le damos a darle acá una nueva ventana SDD1 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 la parte en que el que directorio está entonces sería prueba 1 el sistema de archivo el XGFS que le dimos ahorita default en que por defecto y que tenga 00 ya que inicie de manera predeterminada con los con los con el RU en alto digámoslo así como predeterminado o sea que inicia va a iniciar de manera que puedan hacer cambios todo este tema entonces el otro también sería DEP SDD2 espacio la carpeta la prueba el directorio perdón el libro no me gusta utilizar el nombre carpeta se llama directorio BFAT default 0 y 0 es decir acá le damos control X le damos que sí y listo ya quedó ya quedó en la tabla LF stamp entonces si yo reinicio el equipo ya no se me va a desmontar ya se me va a quedar ahí montado de manera predeterminada o sea para toda la vida cuando yo lo desmonte me va a entender entonces yo le doy un cap PC acá tenemos los dos los dos discos montados con su sistema de archivo y la carpeta donde está montada y que inicie de manera predeterminada o sea apenas yo inicie el disco el sistema va a quedar montado está montado sin ningún problema si yo no le hago eso en LF stamp yo reinicio el sistema y se me va a perder porque eso queda guardado en memoria eso te pierde listo entonces ese sería LF stamp hay otro que me tocó que es el más sencillo que es el MT que es el inverso pero este más que todo nos muestra de manera predeterminada todas las particiones todo lo que tenemos en el sistema la máscara acá podemos ver el disco que montamos ahorita los grupos acá nos muestra todo todo todos los que tenemos de los puntos de montaje del sistema este más que todo es para para sí para para más que todo es determinado el el asa todos los LF está LF está entonces también se puede hacer modificación así no me gusta modificarlo porque como temporal ese es como coge lo LF está y lo le indica el sistema mire en el LF está está ese entonces el M tal le va a decir al sistema si ese desde el archivo hace como un llamado entre los dos desde ahí de arrancar el tema ya tenemos pues mucha información ah que es que ese tiene bien ese sí tiene bien porque el bien esto ya está el bien acá está el billa acá tenemos el bill y acá tenemos el f está con bill porque el bien es más bonito porque queda como negrito pero no sé que no le sale en la máquina virtual pero si lo tengo en la máquina física listo sería el tema de f está este web es del laboratorio que hicimos este día ese día el sábado el f está ahí ande muchos duraron mucho tiempo descubrir a dónde por qué por qué cambiaron el s de era de s d1 no lo reconocía el rehab porque el ingeniero le hizo la trampita y lo mandó por otra dirección lo mandó para otro punto de montaje entonces pues mucho ahí creo que demoraron un buen tiempo un buen tiempo bueno y el siguiente comando que nos tocó nosotros él es el comando el par el parte parte command es en brevedad qué significa bueno el parte es es una famosa herramienta de línea de comandos que le permite administrar fácilmente las particiones del disco duro que esa funcionalidad que puede hacer puede agregar puede eliminar reducir extender particiones del disco duro junto con los sistemas de archivos ubicados en ellas si el par como lo que vamos es una herramienta más reciente que el fbi el gilis y el par ya más que todo para soportar disco duro de mayores tamaños de 2 teras para arriba eso era la ventaja que tenía el fbi y el gilis que no soportaba más de 2 teras pues ya hoy en día los servidores ya son de 20 30 40 mil de teras bay entonces ya el fbi ya se quedan cortos ya no sirven para eso entonces inventaron el parque parte comando pues sería otra vez el splk listo pues entonces ya acabamos seleccionar el sd que se tiene 10.8 gigabytes listo entonces sería como lo anterior arte lo mismo dep sd listo damos enter y bueno acá nos dice que también bienvenido will come to genio part type que con htp puede mostrar ayuda etc pues bueno en este caso escribimos pues ahí tenemos las ayudas entonces el tema entonces para particionar un disco en part entonces escribimos print 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 ah no 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 para particionar el disco para particionar un disco en partería mk part hay que pasó que pasó y por me falta que 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 de meta as de al pd mk label sí sí porque hay que darle un label a ese al sistema si hay que algún ley volte le podemos escribir si escribimos ms2 quiere decir que es mbr listo le damos enter acá le damos un print para ver cómo nos ha quedado mostrando el disco nos estamos dando el tamaño entonces y bueno ahora sí vamos a adquirir mk par como la quiere la partición primaria o extendida pues vamos click primary enter y si se marcha va a ser ext extendida 2 ext 2 de aonde hasta donde pues acá sería de la primera parte de la primera sector del disco del cluster pues el proceso como racimito que tiene un disco duro de parte muy pequeña siempre de inicia de la primera vez siempre de iniciar de uno cierto sería de un megabyte hay si tiene 10 puntos bueno digamos que tiene 10 desde aquí si digamos lo que tiene 800 para que sea inicia desde un desde un megabyte hasta 800 megabytes o center y listo ya te creo la partición vamos a le print perdón que soy minúscula y la caña no está creando la partición acá nos dice que inició desde el primer cluster del primer desde un megabyte que es como la primera vez que particiona de primer la 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 siguiente forma pues sería la inversa sería ya hicimos la primera partición mc2 ya si queremos crear más particiones pues sería mk r el primary puede ser extendida ya el disco se nos acabó desde a dónde sería desde 801 ya como ya está particionada entonces sería desde inicio de 801 hasta s de 8 gigas sería y tiene 10 entonces acá entra la matemáticas desde 800 y le escribí 800 megabytes desde acá digamos lo que sea de 900 listo allá se creó print ya nos creó una partición extendida y así podemos crear particiones en perd como crean particiones de emper y para salir pues escribimos quit no sale ya del perd y ese también tiene un comando muy bueno que me pareció a mí que no es necesario entrar a f stand el comando como le dije si arranca en el computador en ese momento esta carga de memoria se lo reinicia pues no se va a montar ni nada en el kernel ni nada para montar en el kernel los discos que creamos sería par prove el el que necesitamos de ella se monta en el kernel ya se nos monta en el kernel ya yo puedo reiniciar el equipo apagarlo y se va a montar ya automáticamente en el kernel lsv lk como voy ya las particiones yo si ya quiero reiniciar el equipo ya se me van a quedar ahí pre terminada en el kernel si yo los reinicios se van a perder ese comando la verdad nosotros comando no lo tiene el f dis ni el y dice para el y dice el f toca ingresar a la etc y el f está listo entonces ya se montan las particiones en mk dir bueno como estuvimos ahorita en el ejemplo anterior en el ejemplo anterior vimos eso y ya pues ya sería como si los talleres que tengo y el último taller que tengo es la verdad no conocía ese comando el mk swat te lo va a explicar un momento diana carolina de manera rápida bueno el mk swat es un comando es para configurar una partición para que actúe como como swat bueno la swat la es la memoria intercambio que tienen los sistemas unis los sistemas unis y los sistemas linux es un intercambio es una memoria ya lo hemos visto que siempre va a estar en 60 que cuando digamos un archivo es una partición que cuando el sistema se queda colgado entra como intercambio como dándole la mano al sistema la parte física listo entonces es muy sencillo lo mismo es lv lk vamos a coger digamos la última partición lsd f entonces yo si la verdad pues no sabía que que se podía un mxmx swap se puede crear digamos cuando donde se utilice eso yo de la utilidad un ejemplo cuando yo voy tengo sistema y tengo muy poquita suave y veo que se me está colgando mucho entonces yo tengo una partición utilizar ss lmx swap para darle más como más darle más aliento como además ánimo al sistema como de quitarle un poquito tanto tanto peso entonces sería mks swap lo mismo seleccionamos el disco y seleccionamos la partición sdf damos enter y listo mira acá nos quedó el uuid y luego vamos el swap y ya creo que lo ya si lo dieron hace ratico lo dieron lo mismo ls d para encenderlo para que arranque para que una disfunción porque se creó primero pero quitamos que entra funcionamiento y listo ya quedó funcionando pero como me doy cuenta con el free con el free entonces con el free con el free con el free acá podemos ver que ya tenemos la partición swap ya la tenemos funcionando entonces y también tiene la ventaja que hay que utilizar el ptc f está para que pueda cargarse en el sistema utilicemos bin s f está y listo acá lo vamos a montar por acá porque yo reinicio el equipo y no está en la tabla del f está pues que me va me va ahí como le paso está ahí el motor yo ahí bin listo para inserciones es no está escribiendo de mi año la máquina que hay un motor de la máquina en la no vamos a la cama Listo, te debería. Ah, PC, el Fiesta, Fiesta, entonces sería, eh, vamos a hacerlo con VIN, listo, vamos a hacerlo con VIN, entonces para insertar con VIN, como es que era con I, cierto, con I, si no recuerdo mal que yo casi VIN manejo. Ah, listo, ya sé cómo se maneja el VIN, veamos otra vez. ¿De dónde está? Ahí para insertar. Ah, pero, creo que hay que alambularlo. No, no, cierto. VIN, me acuerdo que la A era para insertar, pero la A es para añadir, entonces diría de ahí. Ok, por qué sale esa. Bueno, entonces vamos a hacerlo con, no, no, porque no me hay maña, es la verdad, es decir, un poquito como, no, vamos a hacerlo con VIN, no tiene que ser difícil. Entonces, vamos a bajar, entonces diría de ahí, 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 de ahí. Ok, vamos a ir maluca, por último, vamos a montarlo con VIN, entonces, ya sé que. Ahí está la A preparación where the light is available from VIN. W 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 Bueno, listo, eso sería lo que nos tocó hoy. Eso sería lo que nos tocó hoy, ya serían los otros, el último comando que es el DOO, que es el comando para ver lo que tenemos en disco, que digamos, es muy sencillo, DOO, documentos. Vamos a ver el último comando, es el más sencillo de todo, porque ya, si alcanzan verse, listo, entonces vamos a ver el último comando que es el DOO, entonces para crear el DOO solamente es para ver el tamaño que usamos en disco, entonces es muy sencillo, DOO, el crochet que le llamo yo, menos H, que significa más humano, el parámetro S para que nos muestre la sumatoria, y acá nos muestra todo lo que tenemos en peso. Me demora un poquito porque ese nos mandó todo el sistema. Me demora un poquito, acá nos dice el DOO, ah, pero acá toca, bueno. Deberíamos que la contrase. El DOO. Vamos a utilizar así, menos Hs, para que nos muestre toda la sumatoria, manera más humana. Acá nos dice, la carpeta ha probado, testa 4 kilobytes, que la carpeta media pesa 8 kilobytes. Vamos a utilizar así, menos Hs, nos muestra, digamos, documentos. Y, menos Hs, nos muestra, digamos, documentos. DOO, ds, 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 ds listo acá nos dice que pesa pc no tiene mucho porque de una máquina recién crea tiene cuatro nomás cuatro nomás y también podemos utilizar la combinación del comando short de h en los h para que no nos ordene ordené todo con los directorios de descarga tiene 4 kilobytes documentos 4 que es una máquina muy nueva que no va a tener mucho y esto sería como el comando si dupe y hay uno que hay un comando es un directorio que se llama media es este directorio lo va a hacer acá en la máquina virtual en la máquina real cd media es un directorio como su nombre lo dice es para cargar todo el sistema media anteriormente decía los cd room entonces cd room memorias y cd room para cargar cd room lsd room es para cargar otro cd room y servia para cargar particiones externo en mi disco yo tengo una partición más de los con entornos gráficos que es de windows y llegamos de ingreso al servio de momento no va a mostrar nada no estoy cargado va a cargar este que llama bodega listo acá de manera visual me abrió voy a cerrarla yo lo digo ls acá ya me muestra bodega yo puedo ingresar acá o de equipo ver todo lo que tengo en bodega que es una partición que yo tengo de windows y hoy aquí rompe ya como sirvo ya casi nadie utiliza ya el cd de carga todo el tema los cd room d en el momento como el sillán un equipo no tiene para seguirlo entonces no se puede mostrar y pues eso sería todo entonces ya estamos lo que estamos y entonces entonces sería entonces vamos de la rifa que fue como un poquito largo es demasiado comando muchísimos comandos que siguen a echar bueno la rica la vamos a hacer como los como cuando éramos de kinder el que adivine un número de lo ganas somos 1 2 3 4 ahí nomás 4 como para motivar a la gente porque nadie quiso venir no listo de nada no hagamos rima porque porque no más 4 caro ya no hay cuenta porque ya la que me ayuda 2 1 2 de 1 6 sí es para que nos la gente motive era mi larga de taller era muy largo muy largo muy largo No, 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 no.